El factor que otra vez ha sido el que ha dirigido, impulsado la evolución por selección natural descubierta por Darwin igual hasta el siglo XIX. Los genes que codifican para la constitución del organismo. Finalmente, funciona con base en las leyes de Hitchcock. ¿Por qué? Incluso en cuanto a los hábitos del organismo, su posición en el nicho ecológico depende de estas mismas leyes. Ese es un ave pequeñita, aunque aquí la imagen es de casi 30 centímetros, en realidad está un vermellón, un atrapamosca es vermellón. ¿Por qué atrapamosca es vermellón? Vermellón es sinónimo de rojo. ¿De qué por lo hace el ave? ¿Portugués? ¿No, rojo? No, no, el vermelo es rojo. Ah, sí, el portugués sí. Bueno, en vermellones también se usa en español. Existe la palabra en español aunque acá se le la usa. Hablamos de rojo, colorado, ¿algun otro sinónimo de rojo? ¿Comunista? Los diablo rojos del polunca. Vermellón también existe la palabra en español, aunque es más común en portugués efectivamente. La reta es la misma, latina. Latina, latina o la verdadera. Esta ave mide como 15 centímetros aproximadamente. Esta la tomó un primo mío allá en Tespó, estaba en Tepagón. ¿Cómo es esa ave comparada con? Esta es otra, esta es una tanara. Esa tanara originalmente es azuna, empieza la límite a lápiz. También es un ave como unos 12 centímetros aproximadamente, 12, 15 centímetros. Ese, no me cae también la foto, el ave de prisa. Esa es un robin, hembra. No, 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 no es la batichica. Es que Robin, el amigo de Batman, pero es macho. La hembra sería la batichica. No. Hay robin, machos y hembras en las aves. De hecho, por eso el personaje de Batman, el compañero de Batman, el protegido de Batman, se llama Robin, y por eso el disfraz es así. Tiene el pecho color rojizo, por eso el disfraz de Robin, el más antiguo era rojo, rojo. Un tiempo lo ha hecho ya más, más moderno, ¿no? Bueno, este es un robin, él también vive como unos 20 centímetros. Todas las aves son iguales. Un topilotote. Es un ratarte, es algo muy posible, creo que sí. Es un buitre de cabeza negra. Ese lo fotografié en Veracruz. Es un halcón, es un halcón de cola roja, aunque no se ve la... Así le llaman los ornitólogos. No me lo pregunten, yo soy biofísico. Ese mide como unos 40 centímetros de altura. Ese es un ibis. Ah, estos dos, y también este es su pilotote. Los fotografié en Veracruz, en la costa de Veracruz, cerca de la laguna de Taniagua, precisamente. Aquí de hecho tenemos dos aves. Sabes, sabes, que no lo sabes. Un ibis, que es más grande que este, que este creo que es un corredimos. Son iguales. Son diferentes. ¿En qué serían diferentes en función de su magnitud? ¿Perdón? Habría básicamente dos factores que serían anatómicamente dependientes de la segunda ley de Newton. Esta es una espátula, que se conoce, por la forma de pico. El pico tiene, es un pico plano. Y es un ave como de este tamaño. También es grande. Aquí no se aprecia mucho porque fuera la distinta de la fotografía. Podría ser un pajarito o un pajarote. Pero se aprecia mucho, muy bien, igual que en el caso del buitre de hace rato. ¿Cuál es uno de los dos factores que determinan la forma de la distinción de su magnitud para que pueda tener éxito y sobrevivir, reproducirse y participar en la evolución durante más tiempo? Obedeciendo a la segunda ley de Newton. ¿Cuál es? ¿La qué? La superficie disponible en el ala extendida. Como le llaman los ingenieros aeronáuticos. La fuerza de la explotación. Ahí está. Es la segunda ley de Newton. Mayor fuerza aquí. Y más factible. La ave. Elevar al ave. ¿Correcto? ¿Cómo son las aves? Las aves. Las alas de las aves pequeñas. Una medida proporcional a la superficie es, por ejemplo, la extensión. En el caso del buitre de cabeza negra, ese que vimos hace rato. La envergadura o longitud entre las puntas de las alas llega a ser como de dos metros. Como uno los ve de cerca con las alas, también se ven enormes. Las alas de las alas, también la tomó mi primo. Esta la tomó ahí por el cortesposo. Es el mismo tipo de ave. También es un buitre de cabeza negra. No es un sopilote. El sopilote es otra especie. Bueno, esto, y por eso lo trae acá este texto. Otra vez tenemos que acudir a nuestro primer maestro de física biológica, Leonardo. El cual estudió incluso el movimiento parabólico. Leonardo, en su afán por conocer, observó y estudió la forma de las alas en las aves. ¿Y en qué otro tipo de organismos? Es un boceto ya de un mecanismo, no es positivo. No solamente en las aves, sino también en los quiróperos. Sí, quiróperos, helicópteros. Aunque también intentó diseñar algo que se parece a un helicóptero. Este de acá. Pero, desafortunadamente, a Leonardo lo que le sucedió es que estaba adelantado a su tiempo. Faltaban todavía algunos cientos de años para que Newton hiciera sus descubrimientos. O sea, Leonardo no tenía ni idea, desafortunadamente, de la importancia de la... O del concepto, vamos a decir, ya mecánico de fuerza. Aún así, ya suponía que tenía que ver con la superficie de sustentación la fuerza necesaria para acceder a los objetos y lograr el vuelo. Finalmente, parece que ninguno de los dispositivos que hizo, y que están registrados en los bocetos, voló exitosamente, a diferencia de otros desarrollos. Bien, este es otro de los colegas. ¿No conseguí el disfraz? Bien, ok. Ahora, finalmente nos queda la tercera ley de Newton. ¿Cuál es? Y esto es un dispositivo que desarrollaron los griegos. O sea, el conocimiento se va construyendo poco a poco. Los humanos hemos ido descubriendo cómo funciona la naturaleza del mundo poco a poco. A veces vemos pedacitos y podemos hasta imitarlos. El aelófilo, o el aelópilo, lo inventaron los griegos. Incluso hay quienes dicen que fue el primer motor a vapor. Era un recipiente con agua, metálico, cerrado, con una tubería que llevaba el vapor a esta esfera que tenía a su vez dos pequeños tubos metálicos a través de los cuales salía el vapor. Se calentaba el vapor con fuego y la salida del vapor impulsaba esta esfera que estaba colocada en este eje, a través del cual también salían incluso los vapores de este dispositivo a la esfera, y empezaba a rotar. Por ahí pueden encontrar en internet incluso videos de producciones de aelófilo. ¿Con base en cuál de las leyes de Newton no fue? Los que hicieron el experimento de la patineta. ¿Cuál fue? La tercera ley de Newton. Acción, la acción. Es decir, el gas sale impulsado en un sentido, entonces el tubo se mueve en el sentido opuesto. Como está adosado a un eje, empieza a rotar. Bien. Ok, déjenme ver. El principio de Arquímedes. ¿Sí lo recuerdan? Todo cuerpo que flota, que se sumerge en un líquido, o... Recibe un impulso hacia arriba, igual a la masa del líquido desalobrado, el cual está siendo presionado hacia abajo. Entonces, el barco empuja hacia abajo, y el agua lo mantiene, bueno, dependiendo de la masa, el volumen, lo impulsa hacia arriba. Eso no es. Este sería el tiro paragónico. Angry Birds. Entonces, eso es educativo. Es un material educativo, no es un videojuego. ¿Qué aburrido? Es un videojuego que además es educativo. Es más, hasta en la estación espacial lo juegan. A ver, ese me lo encontré en un centro comercial, haciendo promoción de Intel, de tecnología. Y según esto, el tipo estaba levitando. ¿Cuál es la única manera en la que podría mantenerse levitando? No sé, habrá comido leguminosas. No sé, habrá comido leguminosas. O hay trampa en el dispositivo. ¿Cómo, cuando pasamos por ahí, nadie se molestó por aromas o olores del ambiente? Y no vi filtros de carbón activado por el lugar. Lo más claro es que había habido ahí algún día. Esta cosa estaba de alguna manera adosada al sujeto para que apareciera que estaba levitando. No sé si después, porque ya no estabas, habrá ido a comer más pejoles. ¿Habrá algún sistema biológico que funcione con base en esta última ley de Newton, en la tercera ley de Newton? ¿Habrá o no habrá? No, el magnetismo sería magnetismo. No, no exactamente. Se puede usar la fuerza magnética para provocar un impulso en sentido opuesto a la dirección que tenga esa fuerza. Mañana viernes vamos a meternos ya directamente a revisar el concepto de dirección y sentido. Ese es ya el factor de rectorialidad. Y mientras, nada más, les quiero mostrar una imagen. Nada más que no me acuerdo dónde la puse. ¿En qué carpeta lo guardé? Se quedó ahí. No lo guardé. Está en esta carpeta de acá. ¿Qué son? Calamares. Calamares. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma de locomoción en los calamares? Imágenes cortesía de la administración oceánica y atmosférica de los Estados Unidos, la NOA. No, 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 no el antro allá en Ciudad de Paz. ¿Bien? No, no. Los calamares. Los pulpos. Este tipo de moluscos acuáticos. Ese ya no. ¿Cuál de las leyes de Newton usan para desplazarse? La tercera. Sí, es cierto. Si son grandotes, le querían un sistema muscular más grande. La segunda. Pero, en particular, y se aprecia más en este ejemplar, aquí se observa, el orificio por el cual se han impulsado por la presión que generan los músculos, el chorro de agua. Entonces, estos fueron los primeros cohetes que existieron en la Tierra. No los de Godard, ni von Braun, ni fueron estos. Los ya fueron antropogénicos. Los moluscos cefalópodos, como el calamar, el pulpo, el más antiguo que el sobreviviente todavía, que es el nautilus. No el submarino de Julio Bernis. Pero, además, también, opera en la aleta que tienen la, también, la, 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 al mismo tiempo, la, la, la tercera de Newton en la fuerza de suspensión para que el calamar no se vaya hacia el fondo, como tiro parabólico. Para mantenerse en una trayectoria horizontal, usa la tercera de Newton aquí y acá. ¿Bien? Y, como un último ejemplo, ya más para acá, en la evolución de vida en la Tierra, en el caso de los cetáceos, en particular, serían las dos de Newton, estas dos de Newton, la tercera de la segunda. Esta es una ballena, no recuerdo qué especie. Esta es una imagen de la N-O-A. Es una ballena. Mueve la aleta así, ¿correcto? Cuando mueven la aleta, pues, están empujando hacia abajo y reciben una presión, una fuerza opuesta. ¿Sí? Tercera ley de Newton. Pero, ¿qué sucede cuando la comparamos con un delfín? Tenemos una imagen de la N-O-A. Vean, vean la proporción de la magnitud de las aletas caudales respecto a la aleta caudal respecto a la masa total del organismo. Aquí se ve mejor. El tamaño de la aleta comparada con la magnitud del organismo. Vean, vean la magnitud de la aleta comparada con la magnitud del organismo. Los delfines son mucho más pequeños que las ballenas. Además de que hay diferencias fisiológicas y anatómicas. Es una base de delfín. Bueno, este sería el delfín de la clase de hoy. Es decir, la segunda ley de Newton también opera en los organismos diferentes en función del tipo de nicho ecológico que van a explotar para sobrevivir. Entonces, mañana nos vemos en el laboratorio para terminar el programa con estas últimas dos unidades tomáticas. Gracias por ver el video.